Hola que tal señores, como están, espero que estén bastante, bastante bien, sean bienvenidos a otro video más de Grounded, una guía más para el canal y una guía que va a ser bastante, bastante útil para que ustedes puedan hacer las armaduras mejores que existen en este videojuego pues bueno, es el matar arañas o el matar catarinas o el matar esos insectos grandes que en verdad te implica bastante, bastante riesgo porque de uno o dos golpes estos te eliminan pues bueno, hoy te voy a dar la clave o lo que puede ser algo bastante fácil para que puedas eliminar esos insectos obviamente necesitas ser un poco inteligente al momento de jugar contra esos insectos porque pues el bug o el secreto de este video es más que nada, depende mucho de la adaptación que tú tengas al momento de jugar pues bueno, lo que primero necesitamos para poder eliminar a las arañas es construirnos el arco el arco, si tú te vienes a la mesa de crafteo o a la workbench y te vas a la parte del arco ahí te va a decir qué es lo que necesitas para poder armarlo como puedes darte cuenta es lo que es el spring, el naxfus y el woven fiber pero para que te den el arco y lo puedas construir y te aparezca en tu workbench tienes que analizar uno de estos tres ingredientes, ya sea la fibra, el naxfus o el spring analizando uno de estos tres te va a aparecer lo que es el arco vas a poder construirlo y simplemente lo elaboras la siguiente misión es poder obtener lo que son sus flechas hay dos tipos de flechas lo siguiente que vas a hacer es venirte hacia estos árboles a este tipo de planta que tiene como que unas rojas puntiagudas se encuentran principalmente cerca de la misión principal de los láseres es muy fácil de ubicarlas, si no las ubicas simplemente subes a un lugar alto y trata de encontrar lo que son estas puntas moradas que puedes ver en la pantalla estas lo que vas a hacer es que no las vas a poder cortar simplemente al estarlas talando va a aparecer un contador de tu lado izquierdo que te dice cuántas espinas estás agarrando yo te recomendaría llevarte bastantes espinas porque la verdad van a ser muy muy necesarias y como puedes darte cuenta para ubicarte principalmente es que están enfrente de la casa es muy sencillo de encontrar, la verdad es que son las plantas muy muy notorias en el mapa pero te repito tienes que estar arriba de pues obviamente una estructura bastante bastante alta una vez teniendo estas espinas como te dice la primera recomendación que es llevarte muchas 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 porque creo que te piden por cada cinco te van a dar dos espinitas, dos flechas la verdad es que no recuerdo mucho cuántas te piden por cada uno pero si te recomiendo llevarte bastantes espinas si puedes llenar hasta tu inventario de puras espinas porque las flechas te van a servir bastante y a pesar de que las puedes recuperar en el juego al momento de estar matando insectos si es cierto que pues obviamente es mejor que sobre a que falte ahora lo mejor te preguntas ¿dónde consigo el Nackfuse? bueno el Nackfuse lo consigues en las moscas las moscas negritas que siempre se la pasan dando vueltas por ahí esas las matas y te dan lo que es el Nackfuse la fibra de árbol la obtienes tu crafteándola en tus materiales y la otra, el Spring, lo obtienes en el suelo simplemente lo tienes que cortar y levantar del suelo y listo para construir también en las flechas te piden lo que es el Mightfuse que es esta bolita roja que aparece que tiene pelos pues bueno, esta es muy fácil de encontrar tienes que obtenerlo obviamente matando unos insectos estos insectos son unas chinches rojas que brincan si tienes problema para encontrarlos bueno yo te recomiendo ir a esta parte que estás viendo en el video es este tronco grande, este árbol grande que se encuentra aquí en el mapa aquí es donde normalmente aparecen muchas más de estas chinches y es mucho más fácil encontrar el Mightfuse en esta zona porque hay bastantes chinches rojas, bastantes pulgas y puedes pues hacerte una dotación completa de Mightfuse al momento de craftear las flechas recuerda que hay dos tipos de flechas las flechas que obtienes con los pétalos de rosa y la combinación de la misma flecha o las flechas sencillas que obtienes a craftear y combinar el Mightfuse con las espinas normales cualquiera de las dos flechas es buena cualquiera de las dos flechas pues obviamente hacen daño obviamente las de pétalos hacen un poquito más de daño que las espinas normales, que las flechas normales pero eso no te va a limitar para poder matar las arañas, las caterinas o lo que quieras matar porque lo que importa nada más es tener el arco tener las flechas para poder hacer lo siguiente en este procedimiento de poder eliminar a estos insectos así que vamos a pasar, una vez ya que tienes todo esto vamos a pasar a como pues los puedes eliminar más fácilmente de primera instancia tienes que funcionar como un pequeño cebo o sea, atraer lo que es a la araña hacia una posición alta donde no puede escalar normalmente las arañas escalan algunas rocas pero tienes que darte cuenta que hay ciertos troncos donde ellas no pueden pasar y esto es lo que te ayuda a buggear a la araña una vez que encuentres a la araña trata de ponerte en una posición alta porque eso te va a dar muchísimo muchísimo beneficio y pues aquí como estás viendo en el vídeo yo lo que hago es que ando buscando una araña para poder cazarla ya encontré mis rocas a lo mejor en donde voy a jugar en contra de la araña lo único que tengo que hacer es atraer la araña hacia mí así que me acerco hacia ella porque ellas desde muy lejos te ven se acerca hacia mí, obviamente te va a hacer un poco de daño pero no importa lo que el daño que te haga ya tú en esta roca la araña se va a quedar y obviamente se va a querer como que alejar tú no te preocupes, no te preocupes porque la araña de cierta forma va a regresar tú simplemente ten paciencia, no te desesperes lo único que tienes que hacer o yo te recomiendo que hagas es tener preparadas las flechas porque la araña va a seguir rondando por estas zonas entonces lo único que tienes que hacer es sacar tu arco otra vez disparar la araña y la araña se va a volver a acercar a ti si esta no se acerca yo te recomiendo que tú vayas por ella y otra vez vuelvas a hacer el mismo procedimiento de quedarte en esta roca y ella no te va a poder hacer absolutamente nada aquí como estás más o menos a su alcance como pueden darse cuenta ella va a querer acercarse hacia mí porque estas rocas normalmente las pueden escalar y va a querer como tirar la zarpada pero como se pueden dar cuenta ustedes en el vídeo la araña se queda bugueada y automáticamente ya no te hacen ningún daño de hecho no se mueve, no te ataca, no hace nada lo único que tienes que tener pues obviamente es estamina suficiente para matar a la araña y también tener propiamente pues bastantes bastantes flechas yo estoy matando a esta araña con flechas normales no son flechas de pétalos combinadas con flechas y vale bastante bastante la pena el hacer esto porque una vez que matas a la araña en este lugar obviamente vas a poder recuperar todos tus recursos o sea todas tus flechas y vas a poder hacer como que no pasa nada y al cambio de esto ya vas a tener pues obviamente lo que la araña te dé el material que la araña te dé que hay una armadura muy buena que se hace con piezas de araña que de hecho cuando descubrí yo esto este es el objetivo que me planteé ahora en este juego es poderme hacer esa armadura que me imagino que es una de las más pesadas o más fuertes que existe y pues nada ya mata la araña, la despedazas agarras todas tus cositas y pues te vas feliz, feliz, feliz espero que este vídeo te haya gustado mucho y te haya servido bastante para poder eliminar a estos enemigos la verdad es que soy muy nuevo en el juego pero en verdad estoy dedicándole bastante bastante tiempo para poder aprender ciertas cositas y si quieres aprenderlas pues yo te recomiendo pasarte por mi canal de Twitch porque ahí ando streameándolo casi todos los días jugando un poquito de Grounded porque a mi punto de vista es un juego bastante bastante bueno y que tiene bastante potencial en un futuro aunque ahorita las actualizaciones sean un poquito cortas vale muchísimo muchísimo la pena pero sin nada más que decir me retiro gracias por ver este hermoso vídeo yo soy Cheto y pues nada ahí la guachamos gente bonita bye cheto y pues nada con la guachamos gente bonita